Los malos, los violentos, los fanáticos, los torturadores de papeleras, los asesinos de contenedores, los perfectos receptores de nuestro odio, ellos, esos que han surgido de repente de la nada, esos a los que no asiste razón alguna y que sólo merecen lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan a bien regalarles, esos han de ser castigados. Así es más fácil comprenderlo todo sin demasiado esfuerzo. Así es más fácil enfrentarse a este conflicto, a todo conflicto. Más aún, así es como llevamos resolviéndolo todo desde hace siglos. Todo o casi todo. Porque cuando nos reescriben la Constitución durante una noche de agosto, para que los grandes bancos cobren lo que les falta a nuestros hijos, entonces sí, ante esos otros vándalos antisistema, cambiamos. Como mucho, fruncimos el ceño. Pasará la pandemia, como pasa casi todo lo malo. Pero será entonces cuando comenzará la travesía más amarga, esa en la que ya sin mascarilla y desenmascarados, habremos de mirarnos los pies y descubrir los lodos que pisamos. Los que hemos pisado, los que nos quedan por pisar. Entonces vamos a descubrir un país envejecido, líder europeo en paro juvenil y subcampeón en abandono escolar temprano. Un país exhausto, atravesado por la corrupción, la precariedad y todavía encadenado a eso que llaman franquismo sociológico. Un país del que los más jóvenes y preparados ya han oído, donde el resto vegeta en coma inducido o sobrevive laboralmente en condiciones que sólo conocieron sus bisabuelos. Habló de los más jóvenes. Pero qué decir del resto. Qué decir de los que si pierden su trabajo antes de los 50 años ya no van a poder volver a trabajar jamás. Lo que llega es la peor versión conocida del desencanto. Un enorme sumidero por el que más pronto que tarde pasarán todas las esperanzas y serán tragados sin remisión esos pocos héroes que aún ahora mismo combaten en las catacumbas del sistema, debatiéndose entre seguir luchando por reconducir lo irreconducible o salir corriendo. Lo que vamos a tener es mucho peor de lo que tenemos. Lo que vamos a conseguir, lo que van a conseguir de tanto intentarlo, de tanto defecar sobre esta finísima capa de democracia, es una sociedad que dé por perdida toda posibilidad de que sus problemas se puedan resolver por medio de lo que antes se llamó contrato social. Y si esa sociedad pacífica, buenista y bienpensante comienza a sospechar que no hay salida y cunde el pánico, las cosas van a cambiar. Van a cambiar de una manera irreversible. Van a cambiar de un modo y en un grado que no podemos ni imaginar. Violencia, dices. Violencia es tener un trabajo o una pensión y no dejar de ser pobre. ¿Qué es más violento, te pregunto? ¿Firmar 110 contratos en un año o quemar un contenedor? ¿Qué es más violento? ¿Que una ministra de trabajo a quien hemos votado decida subir 30 céntimos la hora a quienes cobran el salario mínimo interprofesional y que alguien a quien nadie ha votado se lo impida o romper un cristal? Respóndeme o mejor, respóndete a ti mismo si te atreves.